Hola colegas, acá estamos de vuelta en Dead Space 2, vamos a continuar con el Let's Play, vamos por el capítulo 12. Ay, bueno, sé que estoy grabando mucho de esto, o sea, estoy... es lo único que estoy grabando, la verdad. La última vez que grabé otra cosa, no recuerdo ni cuándo fue. Pero es que quiero terminar con este Let's Play rápido, así puedo empezar otro y después quiero ver acerca de otra cosa que después voy a explicar y bueno, etc. Bueno, por eso es que estoy avanzando bastante con este. O sea, me voy a poner... veamos... cargar... acá que estaba el 12. Bien, quiero decir una cosa, vengo recién de verme un gameplay del The Laugh of Us, no sé cómo se dice, pero bueno. Vengo recién de ver un gameplay de casi los primeros 20 minutos del juego. Y fue hermoso, fue... no sé, de lo más épico que vi hasta ahora en juegos. En verdad es, no sé, está en el top 5 de lo épico, no sé, me encantó, me encantó ese juego, mierda, fue hermoso. Bueno, me encantaría tener la Play para poder jugarlo. Acá está el capítulo 12. Les juro que hubo una escena en esos primeros 20 minutos del juego. En esos primeros 20 minutos del juego hubo una escena que me hizo llorar. Pero fue hermoso, o sea, mierda. No me esperaba un juego tan bueno, la puta madre. Qué ganas que tengo de jugarlo. Mierda, tengo ganas de tener la Play para poder jugar eso, es hermoso. Y bueno, a ver, acá estamos con esta demoledora gigante que no sé qué mierda hace ahí. Vamos a seguir con esto, a ver. Por acá está Eli, según... ahí está. Hola Eli. Uy, mira la vida. Uy, se puso un parche. Pobre, no le puedo dar a ver un botiquín que está hecha mierda. ¿Y ahora qué? Necesitabas a Strauss para destruir la efigie. Strauss no podía conducirnos a la efigie. Huía de su propia culpa. ¿Y tú qué? Yo ya no huyo. Sé lo que tengo que dar. Con este tardo hemos tenido un golpe de suerte. ¿Por qué no subes a la cabina e intentas activarlo? Buscaré la otra célula de energía. Hubiera... Hubiera preferido que me saque un ojo a mí, no a ella. Vale. A ver qué puedo hacer desde ahí. Mierda, ¿por qué no le di un botiquín? ¿Viste, pobrecita? Mirá. ¿Qué oí? Ah, mirá, están las bolas de mierda. Oh. Mierde, está lastimada y todo y trepa. Mirá todos los botiquines al pedo que tengo. Le pude haber dado uno, ¿eh? Pero no, a la mierda. ¿Qué importa? Hijo de puta, Isaac. Le pudiste haber dado uno. Malditas mierdas estas. ¿Qué pasa? Se murió. Morís. Me cae sin balas. Morís. Morite. 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 Listo. Ok. Acá está la mierda que necesito. Uy, mierda. Cómo rebotó. Lo mandé justo para el lado donde quería ir. Listo. Enchufado. ¿Y esto qué mierda es? Eh, ¿qué has hecho? He perdido los hologramas de control. Se ha producido un corto de impuesto en la conexión. Tendré que encontrar otra. Es un sistema estándar. Debería haber otro por aquí. Echaré un vistazo. ¿Todo bien por ahí? Bueno, no. Ahora no. Bien. Ahora no, porque se jodió el coso bien. Veamos. Eh, no sé por qué el coso detonador no lo vendí. O lo agarré ahora, no recuerdo. Eh, bien. Vamos con esto. Hay una cajita ahí arriba. ¡Oh! Semiconductor. Según recuerdo acá me iban a atacar un montón de monstruos. ¿Qué carajo cayó? Ay, me cago. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ahí está Eli! ¡Mirá al hijo de puta! Está subiendo. ¡Ay! Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos. Listo, te jodes. ¿Y qué pasó con el otro cadáver? ¿Cheréan dos? Acá está. Listo, ahora sí. ¡Ay, la puta! ¡Ah! Me cagué todo, creí que estaba vivo. Flotó la mierda esa y creí que estaba viva. Toma. ¿Qué hago con esto? Ah, la placa de circuito. Ahora tengo que bajar, ¿verdad? Toma. Ahora creo que me vienen a atacar un montón. Ahí viene. Ay, es el que escupe encima. Su puta madre. Es el que escupe. No, carga, 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 carga. ¡Coma! ¡Coma! Muérete, muérete. Bien. Ahora que no sé si algo por acá, por lo tanto, quiero venir a ver. Pero es una lavadora esta cosa. Bien, vamos. Vamos. Ok, por acá. Tengo que venir a conectar esa mierda ahí. ¡Listo! No reconoce la nueva conexión. Aquí lo tengo bajo control. ¿Qué? No te he oído. Nada. Nada. Vamos, conéctate, conéctate, conéctate. Conéctate, listo. Ahí. ¡Hija de puta! ¡Lo conseguí! ¡Fui yo! Eh... ¿Por qué no 3P como ella? ¡Ay, la puta! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me cago en la con... ¡Ay, la puta madre! ¡Uy, los hizo mierda los enanos! ¡Ahí se pasó, enano de mierda! ¿Dónde jodes? No, 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 no. Te vas a la mierda. ¿Por dónde carajo subo, che? ¡Toma, mierda! ¡Sube! ¡Oh, subí justo! ¡Ven conmigo! Lo agarré. ¡Ajá! ¡Listo! ¡Hola, Eli! Bien. Ahora debemos resistir aquí como la puta madre. Eh... ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy rompiendo todo. Bien. Con la poca munición que tengo. Voy a tener que resistir acá. ¡Toma, mierda! ¡Ay, no, no, no! ¡Atrás mío, atrás mío! ¡Uy, me está haciendo mierda! ¡Ay, me quedé sin munición! ¡Toma, mierda! ¡Oh! Van a venir más. Esto recién empieza. Estamos atravesando todo con el taladro. ¡Oh, hay algo! Están infestadas de esas cosas. ¿A mí qué mierda me importa? Ah, sí, me importa. ¡Oh, me agarro un montón de cositas! No sé. ¡Ay, no! ¡Vení! ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Vení, gracias! ¡Toma, enano! ¡Uy, le arre! ¡Auch! ¡Maldito! ¡Ay, no, 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 no! ¡Toma! ¡Uy, le pego el otro! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Au! ¡Au! ¡Me están haciendo mierda esos! ¡Listo, lo maté! ¡Con ayudita! ¡Olé! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Creditos! ¡Oh, no sé qué mierda es eso! ¡Toma! 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 ¡Ay, no! ¡No! ¡Mis cositas! ¡Ahí lo agarré! ¡Oh, mierda! ¡Au! ¡Hijo de puta! ¡Dame tiempo! ¡No, mío, mío, mío! ¡Auch! ¿Quién me pegó? ¡Paso! ¡Au! No se rinden, eh. ¡No, lenano! ¡Ah, hijo de puta! ¡Madre, que los parió! ¡Son un montón! ¡Toma! ¡Uy, me cae en munición! ¡Toma! ¡No, en serio! ¿En serio? ¿Dónde? ¿Por los laterales? ¡Ah, el later... ¡Ay, no, 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 no! ¡Atra... ¡Ah! ¡Olé! Estoy esquivando a los enanos allá encima. ¡Toma! ¡Ale, pega el tanque! ¡No! ¡Ahí hubo aquí! ¡Ya! ¡Toma, mierda! ¡Uh! Sí que explotó, eh. ¿Qué tanto vamos a estar viajando con esto? Ok, ahora puedo gastar algo de esto, creo. ¿Ya no atacan más? Llegamos al otro lado, es el capítulo 13. Estamos cerca del final. Ah, por cierto, hay una cosa que no había dicho. Eh... Bueno, no importa la mierda. ¿Dónde fue? No me interesa. ¿Qué? La puerta, ¿no? Hemos llegado a las columnas de cimentación del sector gubernamental. Al fin. ¿Y cómo entramos ahí? De la misma manera, ¿no? Tenemos un taladro gigante. Ya sabes que seré yo el que se suba, ¿no? ¡Ay, no! Lo va a atravesar conmigo ahí arriba. ¡Uh! Sí que entramos a la fuerza. ¡Hija de puta! ¡Oh, Ellie! ¿Por qué siempre estás tan lejos de mí? Se le hemos creado una entrada encima. ¿Por qué no me tiro? Nos vemos en el medio. Tú quédate ahí, mierda. No te muevas. Agarra, no te muevas, vete. Che, digo, ¿no? ¿Y por qué no vuelvo por el...? Por ahí podría bajar, mira. Capítulo 13. Bueno, me cago. Bueno, me voy a continuar hasta guardar, nomás. Ahora sí despido el video porque no tengo ni idea dónde hay un guardado. Ah, acá. Agarramos esto. Bueno, entonces. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el capítulo 12 de Space. Espero que les haya gustado y adiós.